Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, yo bien, hoy vengo para hacer una limpieza que hace mucho tiempo que no he subido vídeo de limpieza y esta vez lo voy a subir para poder ayudaros en el tipo que viene ahora de Black Friday que ahora hay que comprar cosas para la Navidad y bueno, esta es la aspiradora que me ha hecho, con la que ya os enseñé en otra ocasión, veis, está usada, porque la utilizo todos los días y se han puesto en contacto conmigo para que os la ofrezca de nuevo con el nuevo descuento que tiene me han proporcionado un código descuento aparte de que ya se ha rebajado para estas fechas también me ha proporcionado un código descuento de unos 20 euros menos todavía la aspiradora, su precio original, que está en Amazon, hoy, que acabo de mirarlo es de 199,99, 200 euros pero la oferta que luego va a haber en el Black Friday va a ser de 159,99 de 160 euros digamos que, a ver, digamos no, baja en el Black Friday, baja 40 euros pero con mi código descuento, que me han dado, que lo pondré por aquí que es cositas U12 tenéis 20 euros menos todavía de descuento lo cual se os queda en 139,99 en 140 así que, os ahorráis en el Black Friday comprando esta aspiradora con mi código descuento 60 euros de 200 que vale pasa a 140 así que espero que os aprovechéis de este ofertón que me han pasado para vosotros y vosotras yo, en esto no gano nada cuando subo otras colaboraciones pues, gano el producto que me dan para que os lo enseñe y os lo publicite y os explique cómo funciona en este caso, no simplemente yo os lo digo para que aprovechéis si de verdad os apetece tenerla que aprovechéis y la compréis porque a este precio no la vais a encontrar después de esto os explico un poquito de qué va tiene unos 45 minutos de autonomía en batería tiene una luz verde que se ve de maravilla ahora me vais a ver porque voy a a subiros algo una luz verde en en la escoba que se ve de maravilla toda la suciedad que hay en el suelo pero vamos de esto de que empiezas a a limpiar y como lo ves todo te vas, te vas, te vas y cuando te das la cuenta te has aspirado a la casa entera pero sin darte cuenta porque claro tú estás viendo la suciedad y tú vas a aspirar lo que ves así a simple vista pero con esta luz se ve también lo que no se ve en simple vista y claro si tú la estás viendo no lo vas a dejar pues también vas ahí cuando te vas a ese lado la luz te está enfocando en lo que hay en el otro y al final os lo digo de verdad os aspiráis la casa sin daros cuenta si yo solo la he encendido para aspirar el pedacito de la cocina que he limpiado pues no te la aspiras entera porque se ve súper bien ¿qué más os cuento de ella? luego aparte de esa luz verde también tiene una lucecita aquí yo la utilizo mucho esta luz mirad que os la enseño ¿veis? cuando utilizo estos complementos también esta es que dice la aspiradora te dice que es para ver en los rincones pues si vas con la escoba no necesitas más luz que la que llevas la escoba porque te ilumina un montón pero si vas por ejemplo con esto pues esto sí que va muy bien porque vas viendo donde donde ¿veis? a mi me encanta ya os digo yo estoy encantadísima con ella y quería enseñarosla me dieron la opción de si quería pues eso enseñaros otra vez cómo funciona demostraros un poquito esto que para mí es un trabajo no me llevo nada a cambio pero sí que es verdad que me daban un código descuento para vosotros y vosotras así que no me lo he pensado no me lo he pensado digo pues nada no pasa nada yo la cojo os enseño cómo funciona y os cuento un poquito cómo va os voy a leer porque yo realmente de memoria no me lo sé para eso me lo tendría que estudiar y ya no no me acuerdo pero si queréis saber exactamente para comparar con otras yo lo leo tiene un led verde que es el de la el de la escoba luego tiene una absorción de 30 kilos pascal que está súper bien 45 minutos de autonomía de batería que es lo que yo os he estado explicando es una escoba anti enredos vale y sirve para las mascotas para alfombras para coche para suelo de madera para suelo de cualquier suelo sirve para cualquier suelo y bueno paso a enseñaros cómo funciona y ya lo sabéis Utenic U12 veisla se llama y el código descuento lo pongo aquí en la cajita de información también os lo digo os lo pondré y el acceso para ir directamente a Amazon allí también podéis mirar todas las reseñas y este código es válido hasta el 27 de noviembre lo cual os queda desde hoy que lo estáis viendo si lo estoy viendo el día que yo lo he subido os quedan 10 días para comparar pensar y decidir y comprarla así que nada vamos a seguir pues aquí estamos que voy a fregarlo todo esto aquí hay un montón ¿por qué? pues porque no pude fregar al mediodía se me lió la cosa no pude fregar luego tuve que hacer la cena tampoco tuve ocasión de poder fregar en la cena y luego se me acumuló también el desayuno así que pues es lo que pasa cuando el ama de casa se da un relax un día pues al día siguiente luego va como va que tiene el doble de trabajo y de faena yo no tuve un relax no me acuerdo muy bien que pasó pero no tuve un relax pero bueno no lo pude hacer igual porque tuve que estar grabando alguna otra cosa el caso que bueno como veis yo primero limpio muy bien esa zona del fregadero porque ahí es donde yo ahora cuando friego pongo las los platos limpios lo que friego lo voy poniendo ahí entonces lo primero que hago es friego todos los cubiertos que por cierto tengo hecho de menos mi lavavajillas yo sé quien quien no haya tenido lavavajillas no lo sabrá pero el que tenga lavavajillas me podrá entender hecho de menos mi lavavajillas porque adelantas adelantas de tiempo aparte solamente es que no es que adelante es que desinfecta un montón así que que bueno no lo tengo ya lo tendré si Dios quiere llegar a su momento cuando le toque y nada ya fregaba ahí todos los cubiertos antes tenía un cacharrito donde ponía para escurrir los cubiertos que lo tenía que poner dentro del fregadero porque no llevaba el platito de abajo no lo tiene entonces lo tenía que dejar dentro y me ocupaba muchísimo espacio así que me compré ese gris para que haga juego con el fregadero y va de maravilla la verdad que va muy bien y cabe un montón de cosas y nada ahí está que ya he fregado todos los vasos como veis como me cunde ojalá en la vida real me cundiera igual que aquí y los platos pues esos platos empecé con varios ya casi no me quedan de esos marroncitos esos no esos no se me resbalan pero los los platos estos este se me resbalan muchísimo y se me han roto casi todos y la verdad que me da mucha pena porque esos son caros los venden en los bazares chinos pero ya valen caros los platos mi idea era de comprarlos y hacerme una vajilla con ellos pero creo que no de hecho no pienso comprar platos hasta que no tengan las vajillas porque se me rompen se me resbalan de las manos y se me rompen no tengo tanta fuerza ya en las manos y con el jabón pues voy perdiendo los platos y nada ahí estoy con los boles que lo uso para la sopa por la noche cenamos muchas veces sopa y lo utilizo y aquí ahora os voy a enseñar esto esto es un cacharrito que yo se lo pongo a Pedro con el gazpacho andaluz el tradicional que siempre compro mirar como se pone y un truco que lo habréis visto muchísimo y a lo mejor no lo habéis querido ni probar ponle un poquito de agua un poquito ya habéis visto que lo he dado dos veces de de desengrasante y una servilleta lo cierras y a darle a las maracas según le vas dando vas viendo como va saliendo la la grasa del bote es increíble porque si no yo eso antes de saber este truco lo tenía que lavar hasta tres veces mirar ahora cuando lo quite el sonido que hace es alucinante yo con la servilleta limpio el filo porque todo eso se queda es que se queda súper grasiento y ahora mirar cuando lo lo enjuago es vamos probarlo de verdad probarlo porque da muchísimo resultado yo esto antes cuando tenía las vajillas mirar también el tapón como se queda se queda perfecto es que es una pasada yo antes cuando tenía las vajillas todo esto lo metían en las vajillas por el tema de que de que lo quitaba los tapé si no lo metían en la vajilla lo tenía que lavar mucho un par de veces y y a mano pues en la vajilla mejor dicho no 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 pasaba directamente salían bien salían perfecto y y adentro que se me ocurrió probar esto de la servilleta de verdad que es una pasada igual con cualquier tupper bueno y ahí están esos cacharritos pequeños que yo los vuelvo a usar los lavo y lo vuelvo a usar mira como está todo pero todos esos tapés que tengo ahí es porque saco comida para Pedro para que se lleve luego también se los pongo para que se lleve la ensalada la fruta más todo lo que normalmente se gasta yo gasto muchísimo tupper muchísimo no me compro tupper de cristal porque necesitaría muchos y luego son caros mucho más caros que estos que lo de plástico y el peso que tendría en el mueble pues sería enorme y eso que ocupa mucho más que estos así que nada aquí sigo fregando con mi ligereza natural y como veis cada dos por tres estoy limpiando el fregadero porque me da mucho miedo de que se meta agua entre medias de la encimera y el fregadero y siempre estoy pasándole el trapo para escurrir el agua que quede aquí veis todas las ollas pues de la comida la cena y todo ¡Gracias! bueno pues ahora paso después de enseñaros a a misu para que veáis lo bien que está paso a recoger un poquito el salón, esas campanitas que oís, es un móvil que, móvil de estos que se cuelgan, que suenan con el viento, que los tengo puestos en el patio a ver si así nos acerca el el arcon ese que se acercó y se enganchó a la jaula de mis canarios, porque el otro día lo volví a ver uy, mi mosa y como no, no podría ser menos mi Kira, para enseñaros la que ya hacía tiempo que no la veíais creo, bueno y aquí pues limpiando la mesa esta que es enorme, esta mesa vino de vuelta y bueno la tengo puesta a la venta en Wallapop, por si alguien la quiere me la quiere comprar, la vendo por 50 euros tengo que decir que ya puesta pues voy a hacer la venta tengo que decir que es de madera maciza pesa muchísimo es muy buena es una muy buena madera muy buena mesa pero es muy grande para mi salón así que a pesar de no de gustarme mucho de si gustarme mucho la tengo que vender bueno, pues ya lo tengo todo limpio ya he guardado todo lo que había y he fregado lo que he vuelto a ensuciar he hecho pan mirad por eso tengo aquí ahora también lo de el pan y la panificadora que la tengo aquí abierta que se enfríe y nada voy a pasar la aspiradora voy a pasarla con esto porque es lo que más se utiliza los otros dos complementos no los voy a utilizar ahora pues porque tampoco tengo mucho tiempo de utilizarlos tengo que deciros que tengo que limpiarle los filtros vale necesita ya una limpieza de filtros pero aún así vaya a ver lo que aspira aún con los filtros sucios os voy así de cerquita para que veáis el suelo mirad cuando se le enchufa mirad y eso que aquí hay luz en la oscuridad aún es más mira ahí lo tengo a ver aquí lo tengo al 60 a ver que se enfoque bien al 60 aún tiene dos potencias más pero esta es la eco esta nunca la pongo porque me parece demasiado poca fuerza pero yo siempre cuando la la enciendes ya directamente se enciende en el 60 en la potencia del 60 me parece que se enfoque en el 60 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me estoy haciendo la comida Porque mi idea era haber hecho las manitas que están aquí Mirad, las voy a... Mi idea era haber comido esto Son manitas de cerdo guisadas Con un guisadito de patatas, con choricitos Pues eso, pues para la dieta Porque no hemos puesto a dieta Para bajar la dieta Vale Las manitas no engordan Las manitas no engordan Engorda el chorizo que le ponen y la patata Pero en sí la manita no engorda Pero bueno, a lo que vengo Que iba a hacer las manitas para comer Yo hoy y ya tenía guardada un plato para Pedro Para otro día Se las congelo Y luego cuando... Bueno, lo digo muchas veces Después, cuando ya se va a ir a trabajar por la mañana Las cuatro de la mañana Que ya las saco el día de antes Ya están descongeladas las cuatro de la mañana Entonces las pongo en un cacito En una ollita Y ya le echo la patata Y mientras que nos tomamos el café Y todo eso La patata se cuece Y ya se las lleva como recién hechas Pero no me da tiempo No me da tiempo Así que mirad aquí Me voy a hacer Un arroz a la cubana Más o menos Voy a hacer arroz blanco Y he sacado un huevo No sé Estoy por sacar otro Ay, el pan que he hecho Que mirad Se me ha destrozado Mirad el pan Qué lástima ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué? Mirad ¿Sabéis qué pasa? Pues os lo voy a contar Ahora está de bueno Está de blandito Le falta un poquito de sal Porque no le pongo mucha sal Pero sí que es verdad que se nota Pan soso Está sosito Pero bueno ¿Qué ha pasado? Pues que yo me he puesto a hacer el pan Yo me he puesto a hacer el pan Esta mañana tempranito Porque serían Las siete de la mañana Siete, ocho, nueve, diez Sí O siete y media Y al final se me ha liado la cosa Yo digo Lo pongo Y me da tiempo Luego de sacar a Kira Volver y todo Para quitarle las aspas Las aspas Que están aquí Pero se me ha hecho más tarde De lo que yo esperaba Y cuando he venido Ya no podía quitar las aspas Ya estaba subiendo Y después horneando No podía tocarlo ya Así que se han quedado con ellas puestas ¿Qué pasa? Que las aspas Como es tan blandito el pan Porque también lo he hecho diferente Si es que me ha pasado de todo esta mañana Pues a la hora de sacarla Rompe el pan por dentro Lo destroza Aparte de que lo he hecho solamente con harina normal Normal Ni siquiera con harina de fuerza Sino con la harina normal La que se utiliza para pastelería Para rebozar el pescado Para todo Y entonces se queda como Más blandito Está más esponjoso Y yo pues he ido Digo pues lo voy a partir Lo corto a rodajas Y lo meto en la bolsa Y ya lo tengo cortado Pues no Porque como es tan blandito Encima por dentro Se ha quedado Como destrozado Pues al cortarlo Se me ha roto Así que lo tengo Lo he tenido que dejar Lo tendré ahí en la bolsa Y mañana Que ya estará más duro Más compacto Pues probaré a cortarlo Pero vamos De sabor está muy rico Que ahora comeré Y nada Y eso Que no sé si hacerme uno Porque solo voy a comer eso Un huevo Y O dos huevos Y el arroz Y ya está Con el tomate frito Y ya está Y os digo Eh Os digo La Las manitas las tengo aquí Veis que están Con cositas Vale Yo es que ahora después las lavo Yo primero las pongo Por si no Por si alguien lo quiere saber Eh Yo primero las pongo en un agua Veis el agua este En esta agua solo le he puesto sal Y la he dejado cociendo Cinco minutos Aquí con la olla express Cinco minutos Y ahora ya La saco La enjuago Bien para quitarle todo Tiro el agua Lago la olla otra vez Que veis que ya está manchada Y entonces ya La paso a hacer La receta Ya las pongo ahí dentro Con todos los ingredientes en crudo Yo no sofrío nada El arroz Esto perdón El arroz Eh La cebolla El tomate El ajo El pimiento Yo todo lo meto ahí dentro El pimentón El chorizo Todo Menos la patata Porque la patata Se la he hecho luego Cuando se van a comer Porque ya no son Para comerlas ahora Y bueno Ya luego Cuando ya las vaya haciendo Os voy enseñando No voy a hacer La receta entera Si acaso la queréis Yo las hago Me dedico ya A preparar Todo aquí Los ingredientes Y os hago La receta entera Pero si no Pues eso La iré Os la iré enseñando Así Un poquito Como la vaya haciendo Y ahora pues nada Voy a echar el arroz Aquí Que esto ya está hirviendo Un ratito Y voy a comer Bueno pues ya tengo Aquí la comida Quería veros La grabar Un poquito más Es especial Pero he estado hablando Con mi amiga Que me ha llamado Justo cuando me iba a poner A hacerlo Y ya hablando con ella Le he hecho los ingredientes Pero como veis Lo he dejado así A los lados Para que se vea Pues eso Lleva pimiento El tomate El laurel Comino y romero También lleva Ah sí Comino Digo Ay se me ha olvidado Lleva comino Lleva unos clavos El ajo Creo que lo he dicho Tomate Cebolla Yo se lo pongo todo así Sin cortar Lleva pimienta molida También Se lo pongo así Sin cortar Porque a mí Luego esto No me va mucho Pero a Pedro sí Entonces yo después Esto se lo pongo a él Y yo me pongo solamente Lo que es La La manita Lleva el chorizo Como lo habéis visto Por aquí ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis dado cuenta? Yo creo que sí ¿Verdad? Si es que sale Que estoy viendo A través del móvil Y es un poco complicado Bueno Lleva chorizo Aquí ¿Veis? Yo me como Lo que es la manita Con el chorizo Y la patata Y ya está Y esto ahora Bueno Lo voy a mover Porque allí va el pimentón También Pimentón de la vera Lo muevo Un poquito Y ya está Que se me va Y ahora lo pongo Cierro la olla Como he dicho Había lavado las manitas He lavado la olla Le he puesto todo Con agua nueva Todo nuevo Y ahora cierro la olla Pero dentro de un ratito Voy a dejar que eche a hervir Y aunque está lavada las manitas Y el agua cambiada De todas formas Yo espero que eche a hervir Por si echa alguna espuma Quitársela Y si me acabo de acordar Que me ha faltado un ingrediente Voy a poner Es que estaba hablando con mi amiga Y estaba haciendo ahí Recordando que ponerle Falta un chorroncillo De aceite de oliva virgen Hay un chorroncillo No mucho Porque Bueno las manitas No tienen aceite No tienen grasa Ahí está Ese puntito De aceite Y ya está Y ahora la voy a dejar Que hierva un ratito Hasta que yo vea Que ya no echa espuma Se la quito Si echa algo de suciedad Y ya entonces cierro la olla Y la pondré Pues no sé Yo creo que Que media hora Media hora Luego la abro Y mira a ver como está Mira ya está a punto De echar a hervir Es que aquí En la inducción va que vuela Va súper rápido Bueno pues ya está Hasta aquí el vídeo de hoy La comida luego ya os la enseño Si no la enseño en este vídeo Os la enseñaré en el siguiente Pero ya voy a cerrar Y voy a ver si edito todo esto Porque el vídeo lo quiero subir mañana Que es la fecha que me han puesto De que suba mañana el vídeo Con lo de la aspiradora Y ya sabéis Si os interesa Y si no Y si queréis esperaros Pues esperar un poquito al martes Esperaros al martes Que hay novedades Y nada Que eso Digo que os pedís al martes Que hay novedades Espera que voy a mirar Eso es Porque el lunes no voy a subir vídeo Lo voy a subir el martes Así que nada Lo dicho Que paséis un buen fin de semana Que disfrutéis un montón Nosotros este fin de semana También tenemos unos amigos Que vienen a comer el sábado Voy a hacer un arroz al horno Que ellos no lo han probado nunca Y vienen a comer el sábado Y el domingo Pues no sé Me imagino que aprovecharemos Para hacer algo aquí en casa Porque el sábado De la semana siguiente Vienen otros amigos Ahora estamos así ¿No os pasa a vosotros? Que hay temporadas Que estáis con O no veis nunca a los amigos Que estáis siempre solos Y de golpe Todos se apuntan Todos Al final Todo se arregla Que se va Como en la agenda ¿Quedamos la semana que viene? Ay no La semana que viene No puedo Que quedo ya Bueno pues a la otra Y te tiras así Como un mes Como ya Con la agenda llena Pues a nosotros Si que nos pasa Que hay veces Que decimos Jolín vamos a llamar A los amigos Que a quedar con ellos Que los tenemos olvidados Ay espera Que sale el dedo Es que me canso Con el otro brazo Que los tenemos olvidados Y a veces Si llamamos nosotros Y esto ya es Un no parar Y hay otras veces Que parece que nos oyen Y piensan lo mismo Que nosotros Y nos llamen Así que esto Que estaba hablando ahora Que por eso no he podido Enseñaros del todo Como he hecho la comida Era mi amiga Que ya habíamos Estábamos ya Concretando Para el sábado Ya no nos llamamos Ya mañana es viernes O sea Hoy Que estáis viendo esto Es viernes Todo esto que está pasando Fue de ayer Ya empezamos Y esto que Nos veremos mañana Bueno pues nada Que si os ha gustado el vídeo Dadle a like Que paséis un bonito fin de semana Y que suscribiros Que hay más visualizaciones Que suscriptores Así que esos que están ahí Que no No andan así Pensativos Y no cuesta nada Solo hay que darle al botoncito rojo Que pone suscribirse Se vuelve gris Y ya está Hecho Y ni os cobran Ni tenéis que Ni os molestan Simplemente ya cuando suba un vídeo Ya me veis ahí Vídeo nuevo De cositas de Ana 67 Y ya está Venga que nos vemos Un besito Adiós Adiós